Los habitantes de Centroamérica representan apenas un 7.4% de la población total de América Latina y el Caribe. Eso quiere decir que el espacio que ocupa América Central en el mapa es muy pequeño, pero presenta grandes discrepancias entre las siete naciones que la integran. La investigación del programa Estado de la Región evidencia que en general Centroamérica está dividida en dos bloques. Panamá y Costa Rica coinciden en que presentan las mejores condiciones en muchos aspectos comparados con sus vecinos. Los restantes componen el grupo que en su mayoría reflejan los indicadores más desfavorables. Si se compara el nivel de bienestar tomando en cuenta aspectos como la calidad de vida y la educación, históricamente el desarrollo humano de Centroamérica se ha mantenido por debajo del promedio de América Latina y del mundo. Pero Panamá y Costa Rica son la excepción. Estas dos naciones tienen un desarrollo humano alto. Sin embargo, para llegar a un nivel muy alto, los expertos consideran que deberían aumentar los niveles de educación y triplicar el ingreso per cápita, mientras que las demás naciones tienen un desarrollo humano medio. Pero si tomamos en cuenta el índice de progreso social, Centroamérica fue comparado con 132 países para medir su desempeño en aspectos de nutrición, agua y derechos ciudadanos. La región en general está en un punto intermedio, pero nuevamente Costa Rica y Panamá son los mejores posicionados, en los puestos 25 y 38 respectivamente. Por otra parte, si analizamos cuáles son las mayores debilidades del Istmo, la investigación la resume en su baja capacidad para satisfacer las necesidades humanas básicas o vitales de sus habitantes, particularmente en lo relacionado con la seguridad personal. Además, hay serias dificultades para accesar a conocimientos básicos y respecto a la generación de oportunidades, el principal desafío tiene que ver con el acceso a la educación superior.